Y en los clavarios la luna, en Santa Ana sale el sol, en Santa Ana sale el sol, y en los clavarios la luna, en Santa Ana sale el sol, y ya lo comenté en casa y yo me apunto. También tenía a mi hermano Leonardo que tocaba el clarinete en la línea saguntina, en la banda y enseguida me apunté, empecé las primeras lecciones de solfeo con mi padre y luego ya las siguientes en la escuela, con el señor Alberto y con el resto de profesores. Siempre el clarinete, también saxo, también tocabas el instrumento. Empecé con el clarinete y tenía ilusión de tocar el requinto. El clarinete más pequeño, uno de los más pequeños de la familia. Lo que pasa que luego ya me dieron el clarinete se lo trasladó a mi hermano, mira que voy a tocar el clarinete. No se lo tomó muy bien, él quería que tocara el güey. Pero ya empecé las primeras lecciones con mi profesor, con Emilio Ballesteros y ya formé parte de la escuela, la banda juvenil y ya en el año 92 entré en la banda grande con Don Ramón Herrero. Y el año 2000 fue muy importante para ti, puesto que fue tu primer año trabajando en el Conservatorio de Sagunto. Concretamente 2001. 2001. 2001. 2001 fue mi primer año. Acabé la carrera en el Conservatorio Supre de Valencia y a partir de ese año estoy aquí, estoy en Sagunto, en clase. ¿Y qué tal la experiencia de estar con adolescentes en los que puedes verte reflejado y te hacen recordar la adolescencia que fuiste de alguna manera? Claro. ¿Qué tal? La experiencia muy positiva y enriquecedora. También el hecho de que todo todo el buen hacer de cuando estudié todos los que todo lo que me transmitieron mis profesores poder transmitir a mis alumnos es muy gratificante. y luego también la evolución de los mismos. Yo doy clases a alumnos de grado profesional. Entran a partir de 12 años, edades comprendidas entre 12 y 18. Entonces ver la progresión curso a curso es muy importante. Está entre yo Samuel, que es mi sobrino, y me cuenta que está encantado porque hay una asignatura que además es muy especial. Sí, en este caso es una autativa que se imparte en los dos últimos años, en quinto y sexto. Hay varias autativas, pero entre ellas es la autativa de cultura audiovisual. Es muy interesante, imagino que les llega mucho el tema audiovisual a ellos. Sí, el componente que más se trabaja en esta autativa es el componente de cine a nivel de imagen, ¿vale? Y luego también, sobre todo, a nivel de bandas sonoras y también es muy importante. En el tema de charangas, también colaboraste hace años. Sí. Tenemos amigos en común en la charanga de los espontáneos. Así es. Que grabaron un CD. Así es. ¿Qué nos puedes contar? ¿Colaboraste con ellos mucho tiempo? Yo colaboré con ellos, me acuerdo, mi primer año fue en Teruel, creo recordar, 2004. Porque son todos desde esa zona, del interior de Castellón y sudeste de Teruel. Torico 2004 y estuve con ellos hasta 2012. Luego colveré algún bolo puntual, en este caso con el saxofón pero también con el cañete. Yo siempre le pedía a Javi, compañero de la charanga, poder todo el cañete, pero en este caso los pasacalles de ofrenda, entonces sí, pero en tema charangueo más el saxofón. En este caso, el tenor. Además de colaborar en Charanga, has tocado una liga saguntina, has sido siempre alguien que ha estado muy vinculado. Cuéntanos. Yo llevo la banda, como te he dicho anteriormente, desde el año 92, ininterrumpidos. Empecé en la banda juvenil y luego ya en la banda grande me ha enriquecido toda la sabiduría de todos los directores que he tenido. Siempre muy agradecido a cada uno de ellos. en la actualidad tenemos a Daniel Olmos, a Luis Ek, también compañero canetista y ahora actualmente estamos preparando para ir a certamen. Después de muchos años, una oportunidad nueva. En mi caso no, porque ya colabore con la banda para certamenes, en el caso de Kerkrade, Cullera y demás, pero para la gente joven va a ser una experiencia muy enriquecida. Muy gratificante, entiendo. Hay un cantante que conocemos ambos, en 2007 fuimos a verlo, en concreto Melendi, al que tú conociste de una forma muy curiosa. ¿Puedes contarnos cómo fue? Lo conocí, conocí a Ramón Melendi gracias a mi hermano Leonardo. Leonardo trabajaba entonces en una empresa de telefonía móvil y una compañera suya de Madrid, concretamente de Mora Talaz, del mismo barrio que vivía Melendi, se dejó a la empresa para ir a cantar con él. Y los dos primeros años, los dos primeros discos, colaboró con él y un concierto que hizo Melendi concretamente en Belérubio, muy cerca de María, del pueblo de mi padre, ahí en la provincia de Almería. Mi hermano me invitó y después del concierto tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y te empezó a gustar su repertorio de alguna manera? Sí, me gustó mucho sus canciones, el estilo que imprimía, también hace muchos años el tema arrumbeo, arrumba, pasa que poco a poco he ido evolucionando y lo tengo muy presente en cada uno de mis viajes, tanto en coche como en moto, lo escucho. Te acompaña, junto con Nino Bravo y muchos otros no. Nino Bravo, por supuesto. Está siempre pendiente. Hay un instrumento, José Antonio, que los radioyentes, yo creo que la mayoría no lo conocen y que es un instrumento muy especial, que es la ocarina. Sí. Háblanos un poco de este instrumento, ¿cómo llega a ti? Pues este instrumento llegó en el año 2001 por un viaje que hicimos con la orquesta de cuerda de la Lira Saguntina. Bueno, fuimos a la orquesta sinfónica con los instrumentos de viento, fuimos a Chequia. Hicimos dos conciertos y en una de las visitas a Praga, concretamente al Puente de Carlos, vi ese instrumento. En una parada del Puente, me sorprendió, escuché a la chica que lo vendía, digo, si ella la toca, yo también me podré tocar. Y ya ese mismo día empecé con las posiciones, nota a nota, me acuerdo que di mucho, di la tabarra mucho a mis compañeros de la orquesta y poco a poco fui ampliando el repertorio. Empecé con un basole, me acuerdo que era Carrascosa, luego tema de Charanga y poco a poco fui ampliando el repertorio. Todas estas ocarinas tienen tamaños, luego veremos fotos, pero son más bien de bolsillo, ¿no? Sí, es una ocarina de cerámica, muy pequeñita, con forma de corazón así redondeada y la mía tiene cinco agujeros solo. Tenemos que la ejecución, para que lo entienda la gente, sería como una flauta, más o menos. Sí, como una flauta. Buena flauta. Y tienes en diferentes tonalidades también. Sí, tengo una en si bemol, otra en do y luego otra en la. ¿Colaboraciones que hayas hecho con ocarinas? Se me ocurre ahora con Juanjo Pérez, grabaste algo con nuestro compañero. Juanjo Pérez, concretamente con esta ocarina, con otra ocarina tenor que tengo en casa. Sí que colaboré con Juanjo, con la canción Corredores de Fondo y luego también colaboré en el año 2005 con la banda de las cigarreras en Sevilla, tocando la Catedral de Sevilla. Era una pieza de una marcha de una hermandad de Sevilla, de Semana Santa, escrita para banda y ocarinas. ¡Ah, qué bonito! Y tuve la oportunidad de bajar a tuar en la Catedral. El solo de ocarina eran poquitos minutos. Me acuerdo que fui con la pareja de ocarinas porque la pieza eran seis ocarinas, pudimos interpretar el tema con dos ocarinas y un compañero de Sevilla el mismo día del concierto le enseñé las posiciones y me pudo acompañar. Me acuerdo que estaba el cardeal de Sevilla presente en el concierto y también disfruto de este instrumento tan peculiar que luego escucharemos. ¿Tienes otras aficiones como el ping-pong? ¿Cómo llega esta afición? También la afición del tenis de mesa un poco de familia gracias a mi hermano Leonardo. Mi hermano jugaba y ya con ocho añitos empecé a practicar el tenis de mesa. Entonces lo conocí como ping-pong pasa que luego poco a poco en primer momento jugaba en Almería en María del Pueblo y Padre con mis primos ahí en la cochera y luego poco a poco también en el colegio en el colegio San Pedro lo recuerdo así en los institutos en los institutos de Puerto Saunto María Moliner y Merello en los campeonatos jugaba y a partir del año 2003 fundamos un club de tenis de mesa en Puerto Saunto y desde entonces estamos trabajando muy bien con los chavales y también compitiendo en la Federación Valenciana de Tenis de Mesa. ¿Y el tema de las motos que también te apasiona? ¿El tema de las motos? ¿Cómo llega? Un poco tardío en este tema siempre he llevado ciclomotor hace ya unos cuantos años tenía una scooter una scooter pequeñita de 125 pero me di cuenta que para viajes largos necesitaba algo más entonces ya decidí sacarme el carnet de moto y desde entonces ya he recorrido unos sitios muy bonitos en el caso de Almería Murcia Teruel y ya el pasado verano recorrí Huesca y también Francia y con ganas de repetir. Luego hay un tema que también nos une son varios pero que es el tema creo que es el crecimiento interior el crecimiento espiritual que también lo has trabajado de forma individual y es que cuando uno es yo hablo en mi caso creo que a lo mejor tú también cuando uno es introvertido cuando uno es muy sensible pues a lo mejor no ahora pero tiempo atrás yo me sentí que no encajaba un poco en la sociedad ¿te ha pasado a ti eso? ¿Qué herramientas tienes ahora para gestionar eso? Yo también de pequeño me sentía tímido un poquito introvertido en un primer momento pero en cuanto tenía un poquito de chance con la persona de confianza me podía abrir te abrías me abría mucho más sí que es verdad que los años han ido pasando y sobre todo a nivel de de estrés el corre-corre del día a día empecé a trabajar sobre todo mindfulness luego también MLC una gineasa que estoy muy agradecido a Antonia mi maestra estuve con ella cuatro años y me ayudó a conocerme mejor y luego también a poder escuchar mejor mi cuerpo de cómo se manifiesta cómo cómo se expresa y el hecho de escucharlo día a día es necesario y muy importante ¿yoga has hecho alguna vez? yoga también en mi caso me va muy bien lo recomiendo yo también estuve en un estudio y luego también mi fisio y coach también me enseñó alguna secuencia asanas que practico diariamente y también me ayuda mucho y el tema de meditar creo que lo haces por las mañanas todavía también al levantarte en ayunas el tema de meditar de buena mañana procuro todos los días hacer una meditación corta es como que te encarrela al día a mí me pasa que sí practico la meditación de buena mañana como que llevo el día en una marcha más reducida voy más despacio es más presente en cada secuencia del día en todo lo que haces y también me ayuda a ser consciente de no hacer demasiadas cosas a la vez exactamente y las cosas que ponga en acción y sobre todo disfrutarlas con mucho amor y aprender de ellas y esa paz al final la transmites a la gente que te rodea a los alumnos a todos a los amigos así es a veces uno cualquiera de nosotros está funcionando con una energía con una vibración y esa energía y vibración la transmitimos la contagiamos a la persona que tenemos a nuestro lado José volviendo a la música ¿algún proyecto a corto plazo a medio plazo que tengas en marcha que quieras realizar que te gustaría hacer que hayas pensado? a corto plazo a nivel colectivo tenemos el certamen como te he comentado anteriormente y va a ser un desafío importante a nivel de preparación de ensayos de trabajo de las obras va a ser un desafío importante y con ganas de hacer un buen papel a nivel colectivo con la Lira Saguntina creo que vas a colaborar también en el nuevo disco de Juanjo Pérez sí, así es no sé si has mirado ya los temas y los he enviado los temas estamos ahí pendientes de poder escucharlos la melodía y poder aportar con la carina o bien con el crayete con lo que sea claro que sí José alguna última reflexión antes de tocar un tema juntos alguna última reflexión ¿qué dirías a una persona joven que está ahora con dudas para encaminar un poco su vida para estar presente para vivir al máximo desde el corazón porque a veces vivimos en un mundo que estamos en la rueda del hámster y mucha gente va con el piloto automático y no para dar vueltas al eje pero no está en el centro del eje que es el conocerse a uno mismo ¿qué le dirías para que empiece a emerger su verdadera esencia a una persona joven que empieza digamos ahora a descubrir el mundo mi consejo es que verdaderamente con mucho amor escuche su corazón y no se deje llevar por a veces ese abanico de pensamientos continuos que nos vienen a la mente que si esto que si lo otro muchas cosas que nos plantea la sociedad nuestro círculo de personas que están a otro lado hace esto hace lo otro ya no es el hacer hacer y hacer sino más bien el sentir el sentir y como te he comentado de verdad escuchar al corazón también el hecho de tener esa ilusión de poderla proyectar a futuro y luego también el hecho de atraerla al presente para construir ese futuro con mucha ilusión y mucha fuerza ¿algún referente en Youtube se me ocurre por ejemplo ahora el Dr. Putsch para que empiecen a ver informaciones para encauzar todo eso? María Alonso el Dr. María Alonso Putsch para mí es un referente me ha transmitido muchas cosas buenas me acuerdo mi primera conferencia que vi en Youtube de este ámbito fue Emiro Duro también ah sí hice una charla en la Cámara de Comercio en Segundo una vez fui a verlo también la conferencia que yo vi fue en Youtube era hace ya unos cuantos años tema de Comercio Gallego y lo comentaba no estamos en crisis uno ve crisis y la ve habla de un Pepe que todos eran marrones pero porque su vida y tú eres un marrón andante porque tu mente es la que genera todos esos problemas que tú ves también el Dr. Frente en Youtube es Ana María Moreno de Autogesión a tu salud también aquí habla de alimentación entiendo de la alimentación y del tema del interior del pensamiento de cómo se puede gestionar todo eso para mejorar de cualquier cualquier dolencia y luego también a nivel de alimentación tengo presente a Mariano de su canal de Macrobiótica Zen que también a nivel de alimentación me ha aportado muchas ideas buenas que aplico en mi día a día y he notado los cambios muy positivos sí José pues un placer de haberte tenido te parece que terminemos tocando un tema con Ocarina de Guitarra muchas gracias a ti gracias muy bien esta es la Marina 12 del Puente de Carlos de la República Checa 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 de la República Checa